Un magnífico espectáculo musical. Es muy... Es fantástico. Muy fantástico. Y llegó por fin causando el típico alboroto, no sólo por su presencia, sino por el modelito que intentaba unir el estilo Eva Perón y el estilo Madonna con estos resultados. A la hora de hablar, resultó así de escueta. Creo que es una película increíble. No sé a qué cámara estoy hablando. Sí, es una gran película. Evita ha tardado 20 años en ser llevada a la pantalla tras numerosos cambios de director y de actriz.